¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado. En esta ocasión te traigo una super mega 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 flash new con respecto a las novedades de Castor. Esto ya salió hace aproximadamente un mes, pero pues no había subido el videíto, pero creo que es bastante importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque ya muchos usuarios me han mandado este tipo de capturas a mis mensajes privados y no hay un video al respecto, debe de haber un video al respecto. ¿Y es que qué pasó? Pues sí, acaba de salir una tarjeta de crédito, bueno, hace como un mes, la tarjeta de crédito garantizada de Castor. Aquí está, no te endeudes, hemos revisado tu solicitud y te hemos aprobado para una tarjeta asegurada con la cual tendrás acceso a un fondeo diario y podrás construir tu historial crediticio, muchachos, porque es una tarjeta de crédito. Sí, Castor es una tarjeta de crédito, pero con una funcionalidad un poco particular y distintiva con respecto a la competencia porque te van abonando una parte cada día. Eso quiere decir que lo que buscan es que no te endeudes. Es una línea de crédito la cual se te va abonando y que se te regresa a cero en tu quincena porque la teoría nos dice que nos están abonando nuestra nómina de manera parcial y que no nos tengamos que esperar hasta la quincena o hasta el pago mensual o hasta el pago semanal, sino que ellos directamente nos van dando una parte de eso para que no nos endeudemos y para que podamos cubrir todas nuestras deudas. Entonces aquí está la tarjeta Castor. Incluso ya hemos subido al canal diferentes funcionalidades que ya tiene Castor, como poder retirar nuestro dinero mediante Spey y demás cosas que están bastante cool. Y también si te interesa Castor, te dejo acá abajo un enlace para que ganes 100 pesotes al contratar tu tarjeta, tu cuenta Castor. Toda una belleza. Y aquí está, hice nuestras propuestas para ti y parece que estas están homologadas para todos. Esto es cuando no cumples con el perfil que Castor busca para otorgarte una tarjeta tradicional, que es la que yo tengo, por ejemplo, que esa va anclada a tu nómina, sino que te van a dar dos planes distintivos dependiendo de cuál busques y van a estar respaldados con tu dinero. Hice nuestras propuestas para ti, 40 pesos diarios. Y esto está bastante cool porque luego lo verán por qué Castor parece ser que está reportando a buro de crédito. Entonces, luego les muestro mi historial. Ahí tuve un problema con buro de crédito, pero esperemos que todo salga cool, todo salga bien. 40 pesos diarios, el plan básico. Es necesario depositar 500 pesos para acceder, acceso a todas las funciones básicas, aceptar plan básico. Y también tenemos el plan pro, 80 pesos diarios, plan pro. Es necesario depositar 1000 pesos para acceder o tener acceso a todas las funcionalidades básicas y la posibilidad de aumentar tu fondo diario. Entonces, creo que está bastante cool. Si yo fuera a ustedes y les dan estas opciones, yo me iría por el plan pro si es que me interesa tener un futuro con esta cuenta. Porque si te vas directo con el plan básico, pues parece que no vas a tener mucho money, money, money. Y si se dan cuenta, es directamente lo que te van a estar abonando diario, se respalda con tu dinero. Y esto es con un plan quincenal, si no estoy mal. A lo mejor si ustedes eligen un pago mensual o eligen un pago semanal, esto puede variar. Pero si se dan cuenta, son 40 pesos que nos van a estar depositando durante 15 días. ¿Por qué? Se renueva en cada quincena. Porque el chiste es que en cada quincena o cada vez que nos paguen nuestra nómina, podamos pagar lo que gastamos con nuestra tarjeta Castor. Entonces, directamente mi recomendación es vete por la de 1000 pesos. Son 1000 pesos, a lo mejor si es un monto relativamente alto para ti. Pero pues te van a estar liberando estos 1000 pesos con 80 pesos diarios. Y pues esto te va a ayudar a generar un buen historial crediticio. Y pues esto simplemente si no te aceptaron Castor. Si no te interesa este plan, simplemente recházalo y espérate a ver si en un futuro te pueden ofrecer una tarjeta Castor tradicional. Yo sé que Castor estará aumentando su oferta, sus productos, sus funcionalidades y toda esa onda. También te dejo, como les digo, acá abajo en la descripción, el enlace para que ganes 100 pesos con Castor. Eso sería todo por este video, espero lo han disfrutado. Espero pues tengan un futuro con Castor. Y solamente si les interesa, yo soy Archisla, esto es Mr. Malcuadrado. Adiós. Adiós.